Con el alcalde Marco Bonilla para Simple Vista Televisión informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, también para Contralínea Chihuahua y en la Simple Vista Televisión la información que no se vende ni se oculta. Alcalde, nos gustaría que nos platique cómo son las situaciones económicas del municipio, lo que se aprobó, ingresos, ingresos, qué buenas noticias o malas noticias. No, buenas totalmente. Hay un incremento de mil millones de pesos en el presupuesto para este año, virtud, por supuesto, a las finanzas que lleva la administración, a la buena administración que se nos hereda. Es posible hacer este incremento y este será invertido principalmente en cuatro rubros que tienen que ver con obra pública, que tiene más de 800 millones de pesos de inversión, que tiene que ver con servicios públicos, con 700 millones aproximadamente, con seguridad pública, con una inversión de 1.100 millones y también con programas de carácter social, tanto del DIF como desarrollo humano, cultura, deporte, que suman también una parte importante de este presupuesto. En ese aspecto, ¿cómo estamos en el municipio de Chihuahua con la transparencia? ¿Se está cuestionando los recursos otorgados para el área de comunicación social y se está cuestionando que no ha rendido un informe después de 10 días que se le ha solicitado? Pues los informes se presentan, están ahí a la vista no sólo de los regidores, de cualquier ciudadano. Si ustedes se meten al portal nacional de transparencia, a la plataforma nacional de transparencia, la PNT, ustedes pueden consultar con exactitud con qué convenio, con qué medio se tiene convenio, para qué fin, qué campaña se está trabajando. Hoy somos el segundo lugar en transparencia a nivel nacional, sólo por debajo de Guadalajara y nos faltan cuatro décimas para alcanzar la calificación perfecta.